El balón en el área, rechaza Santana para el equipo belémista, ojo, se va en contragolpe, va Belén, va Belén, va Belén, va Belén, Duarte, tira Heiner, el servicio para Mura, Mura para gol, Mura para gol, para gol, para gol, tira... Gol de Belén, gol, golazo, golazo en el mitad, gol, 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 gol. Einer Mora El rompimiento de los perebitas Que llegan en salida Alan Duarte Rapidísimo Toma mal La defensa Controla el solito Levanta la mirada Observa como por el sector de la derecha Einer Mora Disfrute de su hogar Nosotros nos encargamos de los detalles Tranquilidad, comodidad Claridad y elegancia Es lo que se merece Tenemos preciosas casas nuevas Y como nuevas Residenciales y condominios Con varios diseños, presupuestos Y contramitación con Expo Beneficios ¿Qué espera? Visítenos ya casasticas.com Encontrando su hogar Gracias por ver el video